¡Ay, ay! Calentando, calentando, que hace mucho frío. Pareja, 4 larga, 80, lo más alto quizá. Derecha, 6, sigue 100. Para izquierda, 1 medio larga. Derecha, 1 medio larga. ¡No! La última curva. ¡Caulo, muerto! ¡No puede ser! ¡Tratad de arrancarlo! ¡No puede ser! Me cago en la puta. 80, siga en centro, sublo más 100. ¡Hija de puta! ¡Esto nunca me ha pasado! ¡Su puta madre! ¡Ah! 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 ¡Vaya cómo arrasamos! ¡Mira a este! ¡Vamos a probarla! ¡Bum! ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo, tú! ¡No vi de malos que hay allí, tú! ¡Y cómo se recarga aquí, tú! ¡Cuadrado! ¡Ah, vale! ¡Eso es un jefe, ¿no? Porque una buena, tiene un taco vida ahí en amarillo y todo. ¡Hostia, me ha matado! ¡Vamos! ¡Mente de equipo, requiere conducción médica! ¡Voy, voy, voy! ¡Llego, llego! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guapo! ¡Escuchad! ¡Es que el cero existe está duro! ¡Vamos a aquí! ¡Eh! ¡Vámonos a aquí! ¡Histiana! ¡Dobla ataca! ¡Para! ¡Madre mía que dije! ¡Eso es tu padre! Es que coda, ¿no es? ¡Madre mía! ¡Me he quedado! ¡Pues por la cara tú! ¿No? No te lo hice este... Otro ataque, ¿no? ¡Ya te tengo! ¡Hostia! ¡De nuevo! ¡Con la cara! ¡Con la cara tú! ¡Venga ya hombre! ¡Pues por la cara! ¡Pues por la cara! ¡Pues por la cara! ¡Pues por la cara! ¡Oh! ¡Se lo ha cargado! ¡Oh! ¡De nuevo! ¡Sí! ¡Eh! ¡Oh! ¡Señor canio! ¡No! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Se me ha matado! ¡No! ¡Vame un punito! ¡Vale bro! ¡No! ¡Vale bro! ¡Esto está... ¡Esto está... ¡Esto está todo controlado! ¡Está... ¡Toma! ¡Ya empezamos! ¡Vamos... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos ahí! ¡Ai! ¡Ai! ¡Muchas bien! ¡Ai! ¡Eeeh! ¡El primero rodillo! ¡Antoine! ¡Aba! ¡No veas como hemos sido de la banda aquí! ¡A ver en maricón! ¡Atención que Francia sale fuerte, eh Paco! Sale fuerte y contrabote también . . . . . ¡Si! ¡Sala! ¡O la pinta! ¡Oi! ¡Ay, qué bebé, yo! Le chido Vamos con si homoda pa mi novia Esa puerta viene enbanse Vamos a preparar mis maig oh Lo veo, eh, y lo entreo. Otro, el maricón. Y lo otro veo. Esto que pasa, Francia, hoy. No voy a Francia, eh. Inglaterra lo aguantaba menos, eh. Yo no. Después habrá control de Antioquia, eh. Sí. Esto no es normal. Vamos. Y este, eh. ¡Ya! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¡Venga, eh! ¡Venga, eh! ¡Rapapolvo! ¡No me han escapado! ¡No me han escapado! ¡No me han escapado! ¡Rapapolvo! ¡Venga, venga, que bonito! ¡Boa! ¡Boa! ¡Se está gustando! ¡Se está gustando! ¡Mucho captcha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Opera también! ¡No, güey! ¿Cómo está? ¡No, güey! ¿Cómo está? Marecón! ¡Vamos! ¡Marecón! ¡Vamos! 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 ¡Las malas! ¡Vamos! ¡Vamos Alemán! ¡Vamos Alemán! ¡Tira a tonico! ¡Tira a tonico! ¡Alemania se... Se me está animando mucho a nadie pero... Es sensacional... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Ale bien! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Ahora tenemos... Antes de eso empatamos Nada, 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 no pasa nada, me caso ¡Maricón! ¡Maricón! ¡Mucho matado, oye! ¡Mucho matado el maricón! ¡Estamos con la noción anterior! ¡Suscríbete! 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 ¡Mucho matado el maricón! ¡Mucho matado el maricón! ¡Mucho matado el maricón! ¡Mucho matado el maricón! ¡No hay que ver! ¿Esclarne? ¡Tocorre, tío! Olé! ¡Mucho matado el maricón! ¡Luca! ¡Corre con un condenado! Si no te pueden llevar hombre ¡Oy! ¡Luca está grabado! ¡Luca está grabado! Es que la de cabeza ya tiene Luka Modric Con la nariz ¿no? Lo que le da ahí le da ¡Luca está grabado! ¡Luca está grabado! Y despeja para evitar problemas Vamos Casimiro Aguanta ¡No! ¡Ey! ¡Toma pa' el cola! Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Buenos chuta! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Ahora, ahora. ¡Ahora! ¡El portero, hijo de la gran...! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Casi me lo... ¡El culo! ¡Qué bien! ¡Qué mal! ¡Titanale! ¡Aaah! 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 ¡Se va aquí! ¡Ciu que se lo ha pasado presentando! ¡Ciu! ¡Se va a dar un tiro aquí! ¡Maa-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! LoON! ¡Maa-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! ¡Je puta! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡La final no viene! ¡Estanos imputado! ¡No! ¡Se puede, sí! ¡Sí! ¡Aah! ¡Vamos! ¡Fan... ¡Nove! ¡Fan... ¡Vamos de allí antes! ¡Vamos de allí! ¡Puedo haber cruzado! ¡Vegamos! ¡Podemos! ¡En la cara! ¡Venga, otra patadita! ¡Bien! ¡El Rakiti! ¡Está pegando! ¡Patamos por el lado! ¡Del partido de noce! ¡Patá! Rakiti se nota que era el semillano ¡Mira mío! ¡Al cielo! ¡Tubo para arriba! ¡Vas allí! ¡Tranquilo, no hay bullas! ¿Qué tiene que correr con ellos? ¡Aí! Vete ya para allá ahora ¡A recortar! ¡Fantá! ¡Vira! ¡No es Rey León! ¡Ahí va! ¡Cobre tiempo ahí! Mirad, vamos a fuera. ¡Fuera! ¡Ajá! Eso es lo que hay que hacer. ¡Para la cara! ¡Vájole! ¡Mirad! 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 ¡Vamos! Está nervioso el Atlético de Madrid. Solo no sabe dónde meter el pescuezo. Bien, Veriscop. ¡Vámonos Rakitic! ¡Vamos Rakitic! ¡Mirad! Lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Ahora, ahora, ahora. Venga, venga, que os tenéis a caer alambre. A la copa. La primera cabeza para acá. No lo voy a volver a hacer. Yo te tiro una bota. ¿Para la calle? Para la calle, ¿no? ¿Para la calle de Durán? Sí, sí, la has forzada. La ha salido, por la cara, ¿no? Es lo que... No, 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 no. No se puede acudirme, ¿no? ¡Uy, uy, uy! ¡Me hechado! ¡No! ¡Me hechado! ¡No! 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 ¡No!